buenos días buenos días para todos mi nombre es ángel monagas mi twitter peri scott de instagram arroba ángel monagas esto es así amanece venezuela pido excusa de verdad hoy comenzamos un poquito tarde bastante tarde no por problemas de uno sino lamentablemente en venezuela la electricidad se va cuando nosotros menos lo pensamos arrancamos tarde pero aquí estamos con todos ustedes de nuevo para darle las gracias por acompañarnos estamos atrás en vivo y en directo a través de spreeker.com también estamos en www.gustosaradio.com www.gustosaradio.com saludos a toda la gente de oklahoma en tulsa también a la gente de la florida y por supuesto en venezuela también y nuestros canales en youtube entrevistas noticias y deportes ese no es mío a mí me dan un espacio allí entrevistas noticias y deportes y caiga quien caiga cqc tvs si es mío bueno mis amigos fíjense hoy tenía yo planeado otra cosa pero en venezuela siempre tenemos que estar improvisando primero yo quiero ratificar aquí que yo siempre fui serio cuando les hice los análisis siempre les dije porque es que mi norte es hablar con la verdad a veces duele hablar con la verdad hay radicales opositores que no les gusta que uno le diga la verdad y se ponen con algunas pendejeras mira que si llamaste presidente a maduro que si dijiste gobierno que no es gobierno que no es presidente los radicales andan en esos formalismos en esas pendejeras y los radicales chavistas por supuesto mucho peor y hay otros que se deprimen ante cualquier circunstancia yo hablo con lo que yo creo que es la verdad con lo que yo creo que es la verdad guste o no guste y debo decirles que siempre les manifesté que esto no se acababa el sábado hubo muchos radicales opositores que decían que el sábado y el sábado que el final y que después del concierto y vamos a entrar todos y hubo algunos pantalleros porque siempre los hay en estas cosas algunos pantalleros líderes opositores que están en el exterior que salieron con los camiones y venían con los camiones y después cuando los camiones cayeron aguamazo no sé qué se harían esos líderes opositores dónde estarán pero así es este negocio así es este negocio el presidente juan guaidó está en el exterior está en bogotá hoy hay reunión del grupo de lima lo que sí les quiero ratificar a todos y cada uno de ustedes es que esto no tiene retroceso maduro de que se va se va disculpenos ustedes como aquí la electricidad se va viene uno termina por refriando por refriarse no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás más de 200 militares se han entregado en la frontera tampoco les voy a hablar porque eso es especulativo cantidad de personas mire el gran culpable de la depresión que alguna gente sentía el domingo cantidad de gente ayer que me escribió y me llamó deprimida porque ya ellos querían ayer que los marines entraran y todo eso porque hay muchos políticos irresponsables de aquí y de los estados unidos muchos políticos muchos periodistas muchos analistas y columnistas irresponsables que se ponen a lanzar tweet en cuestión de hora en cuestión de día el que mañana no no mire les ratifico hoy nadie sabe nadie puede decir esto va a terminar tal día y tal fecha nadie absolutamente nadie salvo salvo el propio o los propios presidentes que están planificando toda esta jugada ustedes no le pueden pedir al presidente juan guaidó que muestre las cartas que diga cómo está todo entonces alguna gente quiere que no no aquí nada va a ser anunciado nada nada va a ser anunciado usted busque la historia y revise la historia esto como siempre les digo tiene una agenda que se maneja en secreto como debe ser porque es un asunto de estado ahora maduro no tiene esto no tiene vuelta atrás el sábado muchos de ellos celebraron muchos maduristas celebraron irresponsablemente celebrar que quemaron la comida que golpearon gente que mataron venezolana venezolano eso es lo que están celebrando triste y lamentable para todos ellos habrá justicia otra especulación que anda por ahí que los hijos de diosado se fueron con otros nombres y tal bueno el que tenga esa información machete pero yo no voy a caer en esas especulaciones de si este se fue de si aquel se fue que si de la carlota están saliendo aviones no 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 lo que yo lo que yo lo que yo porque yo me baso en hecho lo que yo observo es que y esto no es primera vez que pasa esto no es primera vez que pasa muchos maduristas están como los músicos del titán el barco hundiéndose y ellos en la fiesta como si no le fuera a tocar a ellos nada así están muchos de ellos por eso usted lo ven algunos vídeos bailando celebrando cometieron todos los errores el día sábado posible como no tienen ya militares serios que los acompañan entonces han buscado presos para llevarlos a la frontera malandro en la frontera yo le digo a la gente que no sea loca que no sea estúpida no podemos también lo digo así en la oposición no podemos seguir enviando a la gente de carne de cañón a que lo repriman y le echen gas del bueno y les caigan a golpe no señores yo creo que llegó el momento de ser más inteligente y de pelear esto como una auténtica batalla hay estrategia hay táctica hoy el grupo de lima va a hablar yo sé también es que yo los entiendo señores y mucho más que yo estoy aquí en venezuela surgiendo y padeciendo las cosas saludos a todos los venezolanos que nos están escuchando en el exterior muchísimas gracias por la altísima sintonía de este programa de verdad que no tengo como pagar ustedes si tienen como pagarme a mí porque yo lo que necesito son dólares mire de verdad y también en maracay en caracas en valencia en margarita en chile en perú en argentina bueno hasta en la patagonia de la argentina nos están escuchando mire ciertamente aquí hay un problema muy grave de vamos a decir de manejo de información entonces yo no voy a caer en especulaciones si cayó esto no hay una estrategia hay una táctica no podemos seguir peleando esto como si fueran niñitos preescolares eso no es así eso no es así hay que tener paciencia hay que tener calma fueron 20 años estamos peleando no contra un hombre estamos peleando contra un sistema y algunos quiten esa depresión porque se van cumpliendo etapas el gobierno repito cometió todos los errores posibles el día quedó al descubierto de que la ayuda era humanitario de que no había ayuda militar quedó al descubierto el gobierno quedó al descubierto como han reprimido eso es a nivel mundial hoy el new york times lo vuelve a tratar la prensa o globo de brasil el comercio de ecuador la nación de argentina periódicos importantísimos del mundo en españa casi todos los periódicos importantes han tratado el tema de venezuela así que esto es largo o corto no lo sabemos yo yo sería un irresponsable si le digo esto se va a acabar mañana pasado lo que sí les aseguro a ustedes de que estamos viviendo la última etapa del chavismo del madurismo y esto no lo para nadie mis queridos amigos nadie su fe tiene que permanecer van a hacer todo lo posible por quebrarle la fe van a hacer todo lo posible por que usted se desanime no se desanime no se desanime porque este es un proceso que no tiene vuelta atrás y ciertamente en esto si se los tengo que decir hay gente que está negociando del gobierno si los hay se están negociando algunas cosas y es normal que en este tipo de situaciones se haga cuando el vietnam mientras estaban matando en el vietnam en parís francia estaban comiendo y negociando situaciones allí lo mismo está pasando en este momento los militares aunque usted no lo crean los militares auténticos los patriotas los verdaderamente patriotas están reflexionando seriamente sobre esta situación cada vez se suman más personajes del lado del lado del presidente guaidó y bueno fe este proceso no lo detiene nadie eso sí nosotros tenemos que corregir la falla nosotros no podemos aquí seguir endiosando a nadie ni a guaidó ni al que venga por guaidó a nadie ningún político lo podemos seguir endiosando yo insisto en esto porque me van a escuchar y siempre con esto hay que ser serio y hay que criticar caiga quien caiga y exigir exigir ser más racionales y menos emocionales mis queridos amigos no podemos seguir creyendo en musiquita y en risita no 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 hechos 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 y los hechos están hablando maduro de que te vas te vas vamos por nuestro paseíto con nuestro paseíto por los medios de prensa más importantes de venezuela bueno mis queridos amigos también les digo que les agrego que maduro de verdad cayó en la trampa fíjense que cuando quemaron cuando estaban quemando algunas de las unidades que transportaban la ayuda ahora entiendo porque el discurso de nicolás y de delci que la comida estaba podrida contaminada para justificar sus acciones hay muchos hay muchos incluso que en público están apoyando maduro pero en privado están preparando para arrancarse de verdad que eso está pasando en este momento en este proceso yo creo que maduro ya decidió también no actuar por la vía pacífica el diario últimas noticias dice el gobierno defendió la paz y la tranquilidad esto si son caraduras el gobierno defendió la paz y la tranquilidad pero a palazos a balazos con muertos esa es la manera que tienen ellos de defender la paz el diario la voz de miranda dice tensa calma se vive en nuestras fronteras las fronteras ardieron viva un aplauso de verdad al pueblo un aplauso también al pueblo andino a los gochos un aplauso al pueblo venezolano que está defendiendo su libertad y su democracia bueno el diario 2001 señala con clave en bogotá sobre venezuela también señala el diario 2001 interesante lo que dice allí el ministro de comunicación en la inefable jorge rodríguez dice en la frontera defendimos el derecho a la paz por fin habló bachelet parece que las palabras de miguel bosé le pegaron bachelet pide para pide parar la fuerza excesiva hoy por cierto en el conclave en bogotá sobre venezuela el presidente juan guaidó representante del grupo de lima y del gobierno de trump discuten hoy las cosas que sean necesarias para la democracia condenaron los hechos violentos fíjense diosado cabello ellos escogieron ya ellos escogieron el camino cabello afirmó que no se rendirán al país no le pondrán un dedo dice la vicepresidente del si bueno ya están ellos decidiendo ya no es un problema de la gente ya no es un problema de lo que usted quiere o de lo que no quiere ahí está la gente decidiendo hoy en esa reunión puede haber decisiones según también les voy a decir esto olvídese usted olvídese usted porque es que alguna gente quiere que que juan guaidó salga diciendo vamos a invadir y vamos a intervenir mire eso no lo va a escuchar usted usted tiene que entender usted tiene que entender el lenguaje político usted tiene que entender además que la mejor estrategia es la que no se dice entonces no le meta al bruto sobre todo se lo digo a aquellos que se deprimen repito también se han deprimido lamentablemente por la irresponsabilidad de algunos columnistas de algunos políticos que se autocalifican de líderes y dan fechas y dan nombres y en fin es lo lamentable de esta situación que está planteada en Venezuela y yo más que nadie pues lo lamento de verdad seguimos con con ustedes vamos a ver los algunos medios web algunos medios web saludos a la gente de Tulsa Oklahoma por ahí por ahí me estaba escribiendo una persona pero el mensaje como que llegó corto como que llegó corto fíjense la agencia Reuters dice Pence el vicepresidente de los Estados Unidos anunciará el lunes pasos concretos para enfrentar crisis en Venezuela Juan Guaidó dice dice acá así lo así dice el titular porque entonces empiezan los payasitos estos no llamaste presidente a Guaidó el titular dice Guaidó Guaidó respaldado internacionalmente retomará la intensa presión contra Maduro desde Bogotá Julio Borges solicitaremos el uso de la fuerza contra Maduro en reunión con el grupo de Lima es lamentable también esos comentarios la afirmación de Jaime Bailey me parece que no está ajustada a la verdad lo que está diciendo de Julio Borges y la periodista que circuló la noticia está desmintiendo al propio Jaime Bailey infórmense bien antes de iniciar este tipo de situaciones que en este momento no nos favorece señores uno puede ser crítico pero no nos afinquemos en situaciones después de esto vendrán los juicios y vendrán las críticas TV Venezuela señala por cierto Ramón Muchacho venezolano que hace un gran trabajo de medios allá desde hace muchísimo tiempo Ramón Muchacho dice esperamos que el grupo Lima acuerde la conformación de una alianza para el uso de la fuerza y ejercer presión al régimen de Nicolás Maduro la mayoría del pueblo venezolano lamentablemente es lo que quiere que eso ya el pueblo venezolano lo que quiere es que los tipos se vayan y la mayoría del pueblo venezolano estamos convencidos que por las buenas estos tipos no se van a ir Iván Duque el presidente de Colombia dice el grupo de Lima debe arreciar el cerco diplomático a Maduro sin discurso bélico es como una pregunta yo digo ese es un lenguaje político Delcy Rodríguez señala solamente vieron un pedacito de lo que estamos dispuestos a hacer Delcy tenemos 20 años viendo los pedacitos de tu pobre revolución Brasil acusa al régimen de Maduro de perpetrar actos violentos en la frontera patrullas brasileñas acuden a la frontera con Venezuela para evitar que el afán violen su espacio Néstor Reverol dice nuestros organismos de inteligencia han develado un nuevo plan conspirativo esos viven enfermos con los planes conspirativos Miguel Pizarro dice fíjese no está previsto un presidente en el exilio el presidente Juan Guaidó volverá y volverá a mi juicio anoten lo que les estoy diciendo volverá por rampa 4 NTN 24 aseguran que hubo 25 muertos en Santa Elena de Guairey y denuncian uso de presos para reprimir caraota digital dice caciques y líderes pemones se resguardaron tras ser detenidos 9 indígenas en Cumaracapay allí mantenían en custodia José Montoya comandante de la Guardia Nacional en Bolívar le dieron palo parejo noticias RCN sigue la represión en los puentes efecto cocuyo dice hospitales de Roraima estos en Brasil han recibido a 20 venezolanos en dos días según el gobierno local caracol noticias a 340 ascendió cifra de heridos por disturbios en puentes fronterizos de Colombia y de Venezuela por cierto los diputados cogieron palo parejo nuestros diputados felicitaciones también a nuestros diputados defendieron la causa defendieron la causa bueno hijo dice acá efecto cocuyo hijos de Diosdado viajan con sus segundos nombres y apellidos a Rusia lo dice efecto cocuyo en la razón de España los altos mandos militares de Venezuela sacan a sus familias del país huyendo al Caribe Miami y España Miami Lilian Tintori dice Nicolás Maduro violó el tratado de Ginebra y cometió delitos de lesa humanidad la inefable Iris Varela desde Tienditas dice que el 23 de febrero se cumplió el sueño de Chávez Varela apareció en el puente fronterizo de Ureña escoltada por un grupo de civiles armados por malandro por malandro bueno porque es que de la abundancia del corazón habla la boca William Tarek Saak el fiscal de la constituyente procubana asegura que 40 exfiscales están privados de libertad por extorsión el papa declara la guerra los abusos sexuales pero víctimas se sienten engañadas Miguel Bosé se disculpó con Michele Bachelet por su tono ofensivo pero no por su mensaje bueno por cierto ayer en la entrega del Oscar ganó la película Green Book ganó el Oscar la mejor película también Roma la mejor película extranjera Gustavo Dudamel estuvo en la alfombra roja de los Oscars y dijo Venezuela esto es todo por hoy mi querido amigo iba a ser otras cositas pero lamentablemente el tiempo apremia y tuve que hacerlo de esta manera muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía recuerden seguirme por instagram arroba angel monagas y también por twitter arroba angel monagas en nuestros canales de youtube nos volvemos a escuchar mañana nuevamente saludos a toda la gente a todos los venezolanos en los Estados Unidos fe fuerza y fe que esto no tiene retroceso la democracia regresa a Venezuela feliz día feliz día Gracias por ver el video.